y como siempre vamos a empezar con un primer para los ojos voy a agregar esto en todo el párpado móvil estoy utilizando el Paint Pot de MAC en el color Painterly y para el color de transición voy a utilizar este de MAC es en el color Soft Brown y estoy aplicando esto con el Sigma E40 voy a aplicar esto en toda la cuenca del ojo yendo de lado a lado este color es perfecto para usarlo de transición yo creo que si tienen este color les va a servir prácticamente para cualquier lo que quieran hacer y porque quiero oscurecer más la cuenca y quiero además darle un color así un poco más rojo voy a utilizar este color también de MAC es en el color Brown Script y voy a agregar esto en toda la cuenca en realidad un poquito más arriba de la cuenca porque mis párpados son bastante pequeños así que es por eso que estoy tratando de llevar el color un poquito más arriba de lo que normalmente lo llevaría ahora para el color principal voy a tomar este pigmento de MAC este color precioso, borgoña que está tan de moda en realidad es un color que me gusta para invierno y también para verano acá donde estoy es verano y en realidad he estado utilizando este maquillaje bastante veces estoy aplicando esto con una brocha sintética y una vez que agrego el color solo en el párpado móvil voy a empezar a difuminar con la misma brocha que estoy utilizando antes esta es el Morphe M144 si no me equivoco les voy a dejar el número abajo, oh perdón, M441 les voy a dejar el nombre de todas las brochas en la parte de abajo del video por si están interesadas y voy a utilizar esta brocha para difuminar el color en la cuenca para que no se note ese cambio tan brusco de color en color y porque estoy difuminando el color de repente se va a desaparecer un poquito así que voy a agregar más color si es que quiero que se vea más intenso y luego con la misma brocha voy a aplicar esto en la línea inferior de los ojos simplemente para que haya un poco más de contraste ahora voy a difuminar un poquito este color estoy utilizando esta mini brocha que también es de Morphe les voy a dejar el número abajo y estoy difuminando el color para que no se vea tan marcado o tan tieso no sé si tiene sentido pero luego voy a tomar este color de esta paleta de Maybelline la paleta The Nudes y simplemente tomando el color un poquito dorado estoy agregando eso en el lagrimal y para el delineado estoy utilizando este delineador líquido en forma de marcador de Ico este marcador me encanta porque el color es bastante oscuro muchos marcadores que he utilizado antes en realidad el color no es tan intenso y este estilo es y para la línea del agua voy a utilizar este lápiz delineador este es de Boxon en el color Jet Black luego voy a volver a la misma paleta de Maybelline tomando este color negro mate cualquier negro obviamente mate les va a servir utilizando esta brocha que es el Flat Definer de Sigma voy a agregar un poco más de color debajo de la línea del agua ahora voy a rizar las pestañas y agregar más cara voy a utilizar esta máscara que es de Urban Decay se llama Perversion y es una de mis máscaras preferidas porque da bastante volumen y hace o da la apariencia de que mis pestañas en realidad son más de lo que realmente son también voy a agregar pestañas cositas y maquillarme las cejas detrás de cámara si quieren ver un video de solo como me maquillo las cejas les voy a dejar el link de un video que tengo solamente explicando eso en la parte de abajo y para el rostro como hicimos con los ojos vamos a empezar con un primer estoy utilizando este de Make Up For Ever es uno de mis primers preferidos es el HD Primer y voy a agregar eso en todo el rostro esto va a hacer que la aplicación de la base sea mucho más no sé como que más fácil y además de eso va a prevenir que mi piel se ponga tan grasosa durante el día y para la base estoy utilizando una de mis bases preferidas de MAC es el Studio Fix Fluid y es en el color NS30 estoy utilizando esta brocha de Real Techniques para aplicar esto en todo el rostro no se olviden de presionar el producto en la piel para que la apariencia o el acabado sea un poco más natural y más bonito luego voy a tomar este corrector de MAC también en el mismo color y solo estoy tomando un poquitito como ven aquí y solo voy a agregarlo donde lo necesito yo creo que antes cometí el error de aplicarlo por todo el rostro y como que no se ve muy bien así que como es bastante pesado lo voy a agregar solamente debajo de los ojos donde lo tengo un poquito oscuro a los lados de la nariz donde se me pone un poquito rojo un poquito debajo de la boca y voy a esparcir esto con una brocha pueden utilizar fácilmente las yemas de los dedos pero yo prefiero agregarlo siempre con una brocha y no se olviden que el nombre de las brochas y todo eso lo voy a dejar en la cajita de descripción en la parte de abajo del video y ahora porque quiero eliminar el rostro voy a utilizar este corrector de Maybelline en el color sand, en el color arena y este corrector a comparación del otro que utilicé es bastante líquido y me gusta agregar esto con una esponja húmeda este es el Beauty Blender siempre presionando en la piel y de todas maneras tengo que sellar cada vez que agrego corrector así que voy a agregar un poco de este color de la paleta de Kat Von D el Shade and Light Contour Palette y sigo utilizando el primer color que se llama Lyric que es un color que tiene como tonos amarillos y luego para contornear el rostro para darle un poco más de vida a mi rostro y no me vea así toda muerta voy a agregar este color Shadow Play de la misma paleta y voy a agregar esto a los lados del rostro un poco en la frente, un poco en el mentón y también a los lados de la nariz para aparentar una nariz un poquito más delgada como siempre lo he hecho voy a difuminar el color con este Stepling Brush de Real Techniques y porque quiero iluminar un poco el rostro voy a utilizar uno de mis iluminadores preferidos este es de The Balm y es el Mary Illuminizer simplemente en las partes altas del rostro y también un poquito en el centro de la nariz para el rubor voy a utilizar este de BH Cosmetics es uno de mis preferidos es en el color o en la paleta que se llama Iris voy a agregar eso en mis mejillas con esta brochita que tengo de ELF y para terminar porque tengo la piel bastante grasosa voy a agregar solo un poquito un poquito de este polvo transparente de Tarte es el Finish Powder o Amazonian Clay Finish Powder he agarrado, no les miento, he agarrado solo un poquito y lo estoy esparciendo por todo el rostro voy a agregar un poco más del color principal que utilicé de MAC el pigmento voy a agregarlo debajo de los ojos utilizando el Flat Definer de Sigma y para los labios voy a utilizar uno de mis labiales preferidos este es el Audacious Lipstick en el color Anna ese color es precioso y creo que va con este look perfectamente así que voy a agregar esto, limpiar cualquier exceso limpiar lo que se peguen los dientes y eso completa todo el look espero que les haya gustado el video y lo pongan en práctica no olviden de suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo les mando muchos besitos y espero verlas en el próximo video las quiero un montón ¡Chao! 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 ¡Chao!